Hola, bienvenidos a la Universidad a distancia de Madrid. Mi nombre es Lucas Castro y soy el profesor de Ingeniería de Materiales y Fabricación en el grado de Ingeniería en Organización Industrial. Hola, bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Lucas Castro y quería haceros un nuevo vídeo de cómo obtener índices de miles de planos. Bien, he visto en algunos comentarios que me decís que algunos planos son difíciles de ver cuáles son los cortes con los ejes. Entonces, bueno, voy a hacer este vídeo para que veáis una forma de hacerlo matemáticamente y que siempre sale cuando es un plano común, que es difícil de ver cuáles son los cortes con los ejes. No es más que un método matemático, que es el producto vectorial. Vamos a aprovechar esta propiedad, el producto vectorial, que lo que me da es cuando yo tengo dos vectores, por ejemplo, el vector A y el vector B. Entonces, el producto vectorial sería este vector nuevo, que es normal a estos dos anteriores. Bien, este vector tiene también una característica que es, tiene las mismas índices, tiene mismas coordenadas que el plano perpendicular a él. Entonces, tendría justamente las mismas coordenadas que este plano. Entonces, vamos a aprovechar esto, ¿no? Entonces, si yo hago el producto vectorial A por B, ¿vale? Lo podemos también ver así, que a veces lo veis así, A por B, ¿vale? De esto me va a salir el vector, ¿vale? N, de esto me va a salir el vector N, que es perpendicular a estos dos vectores y, por tanto, tiene las mismas coordenadas que el plano, que contiene a A y a B. Bueno, vamos a ver algún ejemplo para hacerlo y veréis cómo es cierto. Tenéis que tener cuidado con una cosa. No podéis nunca simplificar, ¿vale? Entonces, si, por ejemplo, sale cuatro octavos, no podéis simplificar, ¿vale? Ya sabéis, os hemos explicado que no, que en los planos no se puede simplificar, no es lo mismo el plano 2, 0, 0, que el 1, 0, 0, ¿vale? Tiene distinto espaciado interplanar y tiene distinta densidad atómica. Entonces, en cuanto a vectores, sí que se podría simplificar, pero, cuando estamos hablando de índices de miller de planos, cuando estamos hablando de planos, no se puede simplificar. Bien. Bueno, vamos a continuar haciendo este ejemplo. Bueno, os voy a poner aquí cómo lo hacíamos de la otra forma para que compareis. Bueno, lo primero que vamos a tener que sacar es los puntos que queramos, ¿vale? Y sacar dos vectores. Entonces, vamos a sacar, por ejemplo, vamos a sacar primero las coordenadas de varios puntos, ¿vale? Entonces, vamos a llamar, por ejemplo, a este punto 1, a este punto 2 y a este punto 3. Bien. Y vamos a sacar las coordenadas de cada uno de esos puntos primero, ¿vale? El punto 1, el punto 2 y el punto 3. Bien, el punto 1 sería este, ¿vale? Tendría de coordenadas, 0 en x, los ejes de coordenadas serían estos, voy a presentar x, hacia allá estaría y, y hacia arriba estaría z, ¿vale? Y, entonces, las coordenadas serían 0, en y sería 1 cuarto y en z sería 0. La del segundo punto, vamos a ver, sería este punto de aquí, que serían coordenadas 1, 3 cuartos y 0. Bien. Y la del tercer punto, este punto de aquí arriba, serían las mismas que la del 1, pero desplazada de una unidad en z, entonces sería 0, 1 cuarto y 1. ¿Vale? Bueno, vamos a ver ahora dos vectores. Es cualquiera. Por ejemplo, vamos a elegir el vector que va de 1 a 2, ¿vale? Este vector de aquí y el vector que va de 1 a 3, ¿vale? Esos serían los dos vectores. Entonces, el vector 1, 2, ¿vale? Sería igual a el punto 2 menos el punto 1. Entonces, el punto 2 es 1, 3 cuartos, 0, menos, 0, 1 cuarto, 0. Y eso a mí me sale, que es, bueno, sería 1, 2 cuartos, 0. Pero, recordad, muy importante, que esto no lo podríamos simplificar, ¿vale? Que no podríamos poner un medio. Muy importante. Luego, el siguiente vector, por ejemplo, el 1, 3. Podríamos haber elegido cualquier otro vector, ¿eh? Que están en ese plano. Bueno, pues vamos a restar 3, el punto 3 menos el punto 1, 0, 1 cuarto, 1, menos, 0, 1 cuarto, 0. Vale, pues eso sale, vector, 0, 0, 1. Bien, pues ahora solo me queda hacer el producto vectorial de 1 por 1, 2 por 1, 3. Lo vamos a hacer con un determinante, ¿bien? Y, J, K, las coordenadas del vector 1, 2, que sería 1, 2 cuartos, 0. Y, J, K, las coordenadas del vector, 0, 0, 1, vale. Pues si hacemos arrus, ¿vale? Por la regla de arrus, me quedaría 2 cuartos, voy. ¿Vale? Las otras dos me salen 0, ¿vale? Menos, ahora los otros componentes, a ver, me sale 0, esta no me sale 0, la de J, J por 1, 1, ¿vale? Sería menos J. Bien, lo que tengo que hacer ahora es quitar esas fracciones, ¿vale? Porque me saldría que las coordenadas me serían, me saldrían 2 cuartos, menos 1, y 0. Bien, recordad que no puedo dejar fracciones, entonces, multiplico todo por 4, ¿vale? Entonces, los índices de mi arteria serían, multiplico todo por 4, 2, menos 4, ¿vale? Y 0. Recordad que menos lo ponemos arriba. Y las coordenadas, los índices de Miller son sin paréntesis, ¿vale? Pues este sería el resultado que tendría matemáticamente de los índices de Miller. Por si alguno no sabe cómo obtener los cortes, como lo sé. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y os espero en las siguientes queveses. Un saludo. Un saludo. Un saludo.